Es el Purito Guantabamba, Carlos Juárez y Pato José Si comprendieras que mi amor es para ti, ya no me harías más llorar y más sufrir Si comprendieras que mi amor es para ti, ya no me harías más llorar y más sufrir A todos los engaños que le hiciste a mi amor, no sé por qué mi corazón se enamoró A todos los engaños que le hiciste a mi amor, no sé por qué mi corazón se equivocó Por tu desprecio un día quise morir y me di cuenta que no eras para mí Imaginándote en brazos y otro querer, ay yo por ti va mi vida a destruir Hoy me doy cuenta que yo estuve en un error, gracias a Dios al tiempo ya pude salir De tus caricias ahora ya ni me acuerdo, de tu cariño ya es pasado para mí Hoy me doy cuenta que yo estuve en un error, gracias a Dios al tiempo ya pude salir De tus caricias ahora ya ni me acuerdo, de tu cariño ya es pasado para mí Ay, chulita linda, si tú prefieras cuánto te quiero mi amor Que pato, si, suel, 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 suel Si comprendieras que mi amor es para ti ya no me harías más llorar y más sufrir Tantos engaños que le hiciste a mi amor, no sé por qué mi corazón se enamoró Tantos engaños que le hiciste a mi amor, no sé por qué mi corazón se equivocó Por tu desprecio un día quise morir y me di cuenta que no eres para mí Imaginándote en brazos de otro querer, ay yo por ti va mi vida a destruir Hoy me doy cuenta que yo estuve en un error, gracias a Dios al tiempo ya pude salir De tus caricias ahora ya ni me acuerdo, de tu cariño ya es pasado para mí Hoy me doy cuenta que yo estuve en un error, gracias a Dios al tiempo ya pude salir De tus caricias ahora ya ni me acuerdo, de tu cariño ya es pasado para mí Hoy me doy cuenta que yo estuve en un error, gracias a Dios al tiempo ya pude salir De tus caricias ahora ya ni me acuerdo, de tu cariño ya es pasado para mí Hoy me doy cuenta que yo estuve en un error, gracias a Dios al tiempo ya pude salir De tus caricias ahora ya ni me acuerdo, de tu cariño ya es pasado para mí Gracias por ver el video